... Continuamos en Café IT, ya saben que de vez en cuando tenemos con nosotros al director de V1, que es OBE1, que me salga bien, es un conservatorio en valores, y es Gonzalo Torquemada. Muy buenas tardes Gonzalo. Hola, buenas tardes. Oye, que me costaba a mí, oye, lo de OBE1. Sí, no es un nombre muy marqueteriano, pero bueno. Pero son las siglas de... Son las siglas de Observatorio, Valores, Educación y UM de Humanidad. Humanidad. Nosotros siempre aquí intentamos, de alguna manera, poner en valor algunos valores, valga la redundancia, que se están perdiendo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un valor que es la ética del cuidado. Claro, pero yo me tienes que explicar un poquito más detalladamente. El cuidado, el cuidado a los demás, el cuidado a uno mismo, el cuidado del medio ambiente, el cuidado, no sé, cuéntame. El cuidado un poco de todo, en general. El cuidado, sí, de tener una actitud de las cosas que haces o que te encuentras en la vida, tener una actitud de cuidarlas. No de simplemente ir por la vida en plan, como vamos últimamente a lo loco, sino prestando un poquito atención a las cosas que surgen y a las personas que nos encontramos. Sí, claro, porque el cuidado en el día a día puede ser desde que tú vas por la calle muy temprano y te encuentras a alguien que está abriendo su negocio o barriendo la calle o paseando y le dan los buenos días. Eso es tener una actitud cuidada, ¿no? Por lo menos de, oye, pues de empatía, de ser educado. Más que cuidado, ahí también entran un poco los valores de la educación también, ¿no? Sí, y de hecho es que la empatía es una cosa que, aparte de que ya hemos hablado muchas veces, de que para estar un poco en posicionamiento de todas estas cosas hay que tener un cierto nivel de empatía. Ya hablamos algunas veces de los padres con los hijos, los estudiantes, mejor dicho, con los profesores, viceversa. O sea, la empatía es un valor muy importante dentro de todo lo que se habla en el observatorio. Y dentro en concreto de lo que tiene que ver con la ética del cuidado, bueno, suena como muy académico esto, ¿no? Vamos a hablar de la ética del cuidado. Uy, ética ya para empezar, ¿no? Esto tiene un origen en Laurence Colbert, que era un psicólogo educativo, y él establecía que las personas vamos adquiriendo los valores de los que solemos hablar a medida que vamos creciendo. Entonces, Colbert establecía que había una serie de niveles, seis niveles de desarrollo moral. Y resulta que en sus conclusiones dijo que las niñas estaban un nivel por debajo de los niños. Sí, entonces estos niveles empiezan pues desde simplemente cuando eres pequeño, asumir que tienes que obedecer a una figura de autoridad. ¿Y qué pasa? ¿Que las niñas, según la teoría de este señor, no estaban al nivel de obedecer como los niños? No, 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 me refiero, empieza en este estadio, ¿no? Y va creciendo, digamos, pues lo mismo que el desarrollo de una persona. Tú empiezas a nivel individual y luego ya entras en temas más sociales, te empiezas a relacionar con gente, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, y al final de todo esto vas adquiriendo principios éticos, ¿no? De cómo te vas a comportar con unas personas o con otras, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces Colbert lo que decía era que las niñas iban, digamos que un nivel por debajo, cuando tenían 11 años, si los niños estaban en el nivel 4, las niñas estaban en el nivel 3. Entonces, bueno, a raíz de esto, esto se tomó como que por válido, ¿no? Que queda así y ya está. Cuando, bueno, cuando se supone que, y además es cierto, que las niñas maduran antes que los chicos. Y esto es una teoría que está más que demostrada, pero bueno, vamos, vamos, vamos ahí. No voy a andar aquí a... Sí, porque la maduración, el proceso de madurar es un poco distinto. Diferente a lo que estamos hablando, pero yo quería puntualizar eso también. Sí, sí, sí. Bueno, llega un momento que Colbert lo que dice es que había una especie de déficit de franqueza moral en las niñas. Y entonces ahí sale una mujer, una investigadora, que además fue discípula de Colbert, que se llama Carol Gilligan, que dice, bueno, vamos a ver, el proceso de pensamiento es diferente, porque lo que se habla es del desarrollo del pensamiento moral, ¿no? Entonces, vale, el proceso del pensamiento es diferente en los niños y las niñas. Eso no quiere decir que haya un desnivel a nivel de moralidad, por así decir, sino que las niñas priorizan, y esto también es lo que se ha hablado, o sea, que es también una cuestión que se trata en temas de género, ¿no? Priorizan las responsabilidades de los vínculos con las demás personas de alrededor. Entonces, así como los niños llega un momento que son muy capaces de decir, estos son mis derechos y estas son mis cosas, mis obligaciones que tengo que hacer, antes de que las niñas lleguen a ese estado, realmente lo que les preocupa es el bienestar, simplemente, entre comillas, simplemente, de las personas con las que conviven. Entonces, claro, Gilligan decía, vamos a ver, no puedes decir que esto es un desnivel, sino que es una forma diferente de desarrollar su pensamiento. Ahí vamos, por eso siempre cuando se habla de género masculino y femenino, no es que seamos unos más, otros menos, que somos diferentes, pero a la vez podemos tener las mismas oportunidades. Vamos, que de eso mejor que no entremos a hablar, porque ya... Eso es otro programa. Otro programa. Por lo tanto, la ética del cuidado. De siempre, las mujeres han sido las personas que han estado al cuidado de los hijos, de los ancianos. Hay muchas más cuidadoras que cuidadores. Ojo, que no digo que no existan, ¿eh? Pero en la historia de la humanidad, la mujer ha sido más cuidadora que el hombre, ¿no? Sí, sí. Eso sí también, pero ahora está cambiando algo en la sociedad, estamos olvidando la ética del cuidado, un valor que incluso los jóvenes están un poco ahí, no sé, pues no se dan cuenta de lo importante que es cuidar todo lo que nos rodea, ya sea medio ambiente, ya sea a nuestros seres queridos o no, o a las personas que nos rodean o nos encontramos por la calle, a uno mismo, porque no se cuidan ni a la hora de alimentarse, ni a la hora de, no sé, de, muchas veces de jadez, ¿no? Sí. De todo, en todos los sentidos. De eso queremos hablar hoy, de cómo se están abandonando estos valores, entre ellos el cuidado, la ética del cuidado. Claro. Entonces, lo que se está intentando hacer, o por lo menos desde el observatorio, es relanzar estos temas para que la gente piense un poco, ¿no? Y sea un poco crítica, porque realmente esto tiene dos partes. Tienes la parte del cuidado y la parte de la ética juntas. Entonces, realmente, como tú estabas diciendo ahora mismo, las mujeres tradicionalmente se dedican más, digamos, profesionalmente a cuidar a personas, ¿no? Bueno, profesionalmente y no. Sí, pero profesionalmente, ¿no? Porque normalmente, y todavía ocurre, cuando en una familia son cinco hijos y una de ellas es la mujer o dos, la mamá o el abuelo que está enfermo, se queda al cuidado de una de las hijas, más que de uno de los hijos. Sí. Normalmente suele pasar. Sí. Bueno, esto últimamente, con los temas de la crisis y así, sí que ha habido familias que han cambiado estos roles, porque las mujeres seguían trabajando, los hombres no, se han quedado más en casa, etc. Pero bueno, lo que me refiero es que profesionalmente parece que hay como un sesgo de género en este sentido, ¿no? Y entonces tendemos a pensar que esto se reduce a un tema profesional o, como tú decías ahora mismo, familiar. Entonces, claro, cuando tú hablas de esto con los chavales, lo mismo te dicen, ¿no? Bueno, los padres es que nos tienen que cuidar porque son nuestros padres. Y ya está. Ya, pero los profesores también. Vosotros tenéis que cuidar no solo de vuestros hermanos, sino del compañero que tenéis al lado. Claro, ahora mismo los problemas que se están dando con temas de violencia escolar y con temas de ciberacoso, que también hemos hablado en otros programas, implican que detrás de esto hay una dejadez de falta de interés por la persona como tal. O sea, estamos perdiendo, es triste decirlo, pero estamos perdiendo valor como personas. Entonces, esta ética lo que nos hace es un poco pensar en esto, ¿no? En decir, bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Porque realmente yo no puedo ir por la vida en plan pisoteando a todo el mundo. Porque, claro, tenemos un sistema educativo que es muy competitivo, que está basado en unos objetivos cuantitativos, que aunque haya talleres de inteligencia emocional, los colegios no tienen un enfoque de inteligencia emocional ni de bienestar. Tienen un currículum que tienen que poner adelante, sacarlo adelante, los profesores van sobre la marcha dando todas las clases que vienen en un libro y realmente no hay una orientación más humana, digamos, detrás de todo esto. Entonces, ¿estás de acuerdo con el pensamiento que yo tengo? Que la ética de los valores, aparte de que tiene que empezar en la casa, en el hogar, también tienen que trasladarse a los centros educativos, porque los niños están, bueno, pues muchas horas, más que en casa incluso, dentro de los centros y rodeado de personas adultas, que son los profesores, los educadores, psicólogos, el director del colegio, del instituto, ¿no? Sí. Ahí es donde tienen que lanzarse todo este tipo de valores y del cuidado también, ¿no? Claro, claro, porque en realidad, esto si quieres ya lo hablaremos en otro momento, pero, por ejemplo, entre padres e hijos se da por sentado que los padres cuidan a los niños, pero una cosa es atenderles, ¿no?, cubriendo sus necesidades básicas y otra cosa es cuidarles en el sentido de tener una intención real de saber cómo están, de saber qué piensan. De inculcarles valores. De inculcarles valores y viceversa, de que los niños, no por el hecho de que sean los padres los que tienen que cuidar de ellos, ellos no tienen que cuidar de sus padres, porque es que esto realmente es una filosofía que abarca la reciprocidad, ¿no? O sea, si yo te cuido a ti, tú me tienes que cuidar a mí. Bueno, y cuando le preguntas tú a los chavales en los colegios, ¿tú cómo cuidas a tus padres? ¿Qué haces para cuidar de ellos? ¿Qué respuesta te da? Bueno, cuando se toca el tema del cuidado, realmente yo lo suelo tocar más entre compañeros. Ajá, para que no, para que se sienten más de iguales, ¿no? Claro, por el tema de la violencia escolar y así, ¿no? Y realmente muchas veces ellos, cuando hablan de los padres de la familia, como ya hemos dicho alguna vez, lo mismo que con el resto de los adultos, ya sean profesores o lo que sea otro tipo de adultos, como normalmente no interiorizan que ellos tengan una parte dentro de esto, ¿no? O sea, sí que te dicen que quieren a sus padres, pero no la parte de cómo cuidarles o cómo sentir, porque ellos mismos denotan una falta de empatía por parte de sus padres. Entonces ahí se corta esa comunicación. No se sienten con el rol de cuidarlos. No lo tienen ahí asumidos. Oye, pues me gustaría que en los siguientes programas pudiésemos dar tips de cómo los jóvenes pueden cuidar a sus padres o qué sería cuidar a sus padres, ¿no? Porque no siempre es... Claro, los padres cuidan a sus hijos de manera de proporcionarles lo que necesitan, alimento, comida, hogar. ¿Cómo los hijos pueden cuidar a sus padres sin este tipo de cosas, como es la alimentación, la comida? ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Podemos hablar de esto y si quieres también luego lo podemos trasladar a la parte educativa, que también es importante, porque muchas veces se piensa que esto se queda en un tema muy personal o muy profesional y realmente es una filosofía que tiene que ver con tener en cuenta el bien común. Entonces, muchas tendencias que se están hablando ahora en educación de, bueno, que hay que cambiar un poco la filosofía y el sistema educativo y tal y cual, tienen que ver con esto, con el hecho de que en vez de ser tan individualistas, que realmente las tecnologías nos están haciendo cada vez más individualistas, ya se están perdiendo muchas cosas del contacto humano, entonces es una forma de cambiar un poco el chip y decir, vale, esto está muy bien para enseñar, para ser un buen profesional, para estar en comunicación con gente, etcétera, etcétera, pero dejando al margen esto, tenemos que seguir manteniendo un interés general, porque en realidad en una clase lo que se busca es que estén todos bien, incluido el profesor dentro de su grupo. En una familia lo ideal es que estén todos bien, no solamente los niños, porque como son los niños ellos tienen que estar bien, pero yo estoy machacado ya, pero igual tú también tienes que intentar que tus hijos comprendan que no pasa nada porque tus hijos vean que tú has tenido un mal día. Y que entiendan y bueno, pues ahí se trata de comunicar y contarle a los hijos que hoy he tenido un mal día, me ha pasado esto, necesitaría tranquilidad, ¿cómo pueden cuidar los hijos de los padres? Pues ese día intentando que ellos se sientan más a gusto, no pelearse con sus hermanos, siendo conscientes de que ellos también, claro, exacto. Oye, ¿dónde podemos leer el artículo que tiene relación con este tema, con el Rescatando Valores Humanos? Claro, bueno, se han publicado dos artículos, uno que es Rescatando Valores Humanos, está en el observatorio, además está en la home todavía, en la página de inicio, y la otra tiene que ver más con la excelencia educativa, porque es una cosa que ahora se habla mucho de esto, de la excelencia educativa, y parece que se reduce a objetivos, y sin embargo es bastante más complejo que todo esto. Entonces son dos formas de ver el tema de cómo aplicar la ética del cuidado a un tema de valores y a un tema de educación también. Bueno, pues ahí entramos en el observatorio en valores, simplemente, www.ob1.com Hay, como lo indicamos aquí en el nombre de Gonzalo, que es el director de este observatorio, y te vemos en un par de semanas y seguimos con este tema, o otro que tú quieras exponer, ¿te parece? Vale, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, gracias por acompañarnos, y volvemos con otros temas.